Bueno, este es un Doge GTX, mexicano, mexicano porque fabricado el motor en México. Años después, a partir del año 85, vinieron los canadienses con motor fabricado en Canadá. El auto es hecho acá en Argentina, fabricado en Argentina, con un motor V8 de 5.210 centímetros cúbicos. Tiene un carburador Motorcraft, doble boca, de admisión doble boca. La cilindrada del motor, algo importante para mencionar, es de 5.210 centímetros cúbicos. Es un auto de calle familiar y la intención de esto realmente fue traer de nuevo lo que en algún momento vivimos de los Duques de Hazard. La serie mirada por muchos de nosotros a la salida del colegio, cuando esperamos verlos ansiosamente. El auto en general, si pueden ver, en la serie de los Duques de Hazard, era el General Lee. Este van a ver que se llama el Trueno GTX. Es una cuestión propia nuestra, Argentina, y poder llevar adelante un proyecto nuestro, argentino. Si bien la serie era americana de los Duques de Hazard, nosotros quisimos representar algo nuestro, algo argentino. Por eso la bandera confederada norteamericana, con la estrellita cruzada en el techo, la cambié por una bandera argentina y algo entrerriano. Algo que habla de nosotros y de nuestra historia argentina. Allá en los comienzos del año 1813, 1815, con el general Artigas, sucedido después con el general Urquizas, quien le cedió a Urquizas la bandera para que la plante como bandera entrerriana, bandera que hoy tenemos, celeste, blanca celeste, con una franja roja en el centro. La variante es que yo le tracé dos franjas rojas para hacerlo simétrico y que se vea simétrico en el techo del auto. En sencillas palabras, eso es más o menos lo que quisimos reflejar con este auto. Un gusto de todos los que vivimos la época de los Duques de Hazard y revivirlo hoy con el Trueno GTX aquí en Gualeguaychú. El andar del auto es maravilloso. ¿Cómo lo puedo describir? Me imagino estar adentro de un cohete. ¿Por qué es familiero? Para pasear con mis cinco de la familia, mis tres hijos, mi esposa, yo, el perro si quiere subir. Y cuando uno quiere disfrutarlo y hacer lo que cualquier pibe desearía, pisar el acelerador, puedo asegurarlo que el auto responde. Tengo testigos que pueden decir, el auto responde. No te va a dejar nunca en la calle porque es de fierro, no es de plástico. Y responde. El auto no es solamente mío, sino es de todas las personas que quieran conocerlo y quieran revivir de nuevo la época de los Duques de Hazard. Desde ya, muchísimas gracias. Quiero agradecer a ustedes, al Garage TV, por tan amable visita y esta posibilidad que me han ofrecido hoy de poder presentar mi vehículo. Muchísimas gracias.